Un día nuevo amaneció, identifiqué mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Y de tu mano descubrí Un mundo nuevo en el que aprendí Que el que no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían Aleluya, aleluya, aleluya 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 Para unir por siempre nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Hacerte feliz el resto de mis días Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya